hola cómo estás un gusto estar contigo nuevamente espero te haya gustado el mensaje anterior del domingo pasado buscadores de bendición porque hoy estamos nuevamente continuando con ese mensaje tan desafiante a que cada persona que crea en dios busque las bendiciones que dios tiene para su vida si no viste la primera parte lo pueden contar en youtube emilio bueno predicas buscadores bendición y vas a encontrar ahí y puedes verlo hoy vamos a continuar con ese mensaje tocando la vieja cop un patriarca israel que se caracterizó por ser una persona que buscaba y anhelaba la bendición de dios a veces son métodos que no eran lo adecuado y pagó grandes consecuencias pero a pesar de sus errores a pesar de su defecto a pesar incluso de sus pecados dios tuvo misericordia la gracia el regalo inmerecido dios estuvo a su lado porque él era un hombre de fe él era un hombre que aprendía su error y se arrepentía por lo tanto dios lo proyectaba y también le daba su bendición hoy vamos a aprender eso como ser personas de bendición a la luz de la palabra de dios sé que va a bendecir tu vida y que si lo aplicas y lo crees va a bendecir a sus generaciones veamos este domingo en más que vencedores continuaremos con el tema buscadores de bendición todo ayuda bien para los que aman al señor dice su palabra de hecho un cristiano verdadero así vive expectante a lo que dios pueda poner en su vida atento más allá de las pruebas de las circunstancias que vivamos tenemos que entender que todo nos ayuda bien pero dios nos desafía a tener un carácter de conquista más más que vencedores este domingo a las 17 horas por la red paraguaya de comunicación